Justamente ya estamos enlazados con Ramiro Escobar, él es internacionalista. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto estar acá con ustedes y con los amigos televidentes. Muy bien, precisamente una salida que tanto se comenta y se habla en la que se está trabajando es un corredor humanitario. No es cierto que los traslade desde el punto donde está la crisis hasta su país de origen. ¿Cómo considera usted esta acción? Pero también, ¿cómo se haría? Porque cada momento vemos que incrementa, incrementa el número. Bueno, un corredor humanitario es algo que se hace normalmente cuando hay una guerra o un desastre de origen natural o de otro tipo. Y se hace para salvar vidas de personas, para trasladar heridos, para evitar que civiles que están en medio de un enfrentamiento terminen afectados por el combate que se realiza donde están. En este caso no está pasando ninguna de esas cosas, pero la situación se ha vuelto precaria para los migrantes que están en la parte sur de nuestro país y en el norte de Chile. Y obviamente su situación humanitaria se está complicando. Les tienen que llevar comida, agua y además hay constantes enfrentamientos con la policía, represión. Entonces, la propuesta de un corredor humanitario, si bien no estamos frente a una guerra ni frente a un desastre de cualquier origen, sí se podría producir un desastre si se agrava la situación de quienes están allí. Entonces, eso significa sacarlos de allí y enviarlos al sitio donde ellos quieren ir. Se afirma que varios de ellos quieren ir a Venezuela mismo, regresar, otros a Colombia y otros a Haití. Entonces, tiene que haber una acción diplomática rápida, creo yo, entre todos estos países, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití, y Chile, por supuesto, para sacar a estas personas de ahí y llevarlas a su destino. Lo que pasa es que parece que algunos de ellos quieren quedarse en Chile o quieren quedarse en Perú. Para eso se requeriría un empadronamiento, una acción muy fina de parte de las autoridades policiales, de la Secretaría del Pueblo, pero la Cancillería creo que es la que tiene la sartén por el mango y ya se ha informado que están trabajando con Chile, espero que lo hagan con otros países, para que esto no se desborde, ¿no? Y podrían ir en un avión, incluso se ha propuesto que vayan por tierra o incluso en barco. El asunto es que estas personas no se pueden quedar allí porque están corriendo los riesgos de enfermedades. Ahora, pero ¿cómo sería este empadronamiento? Porque si bien es cierto, vemos a los migrantes que están en la frontera, pero también vemos que cada momento aparecen dos más, tres más, cinco más, diez más. ¿Cómo sería este empadronamiento? Porque van apareciendo de poco en poco y así poco a poco también se va incrementando el número. Bueno, organismos como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y como la Organización Internacional de las Migraciones, organismos que además ya están en la zona, saben cómo hacer estos operatillos. También la Cruz Roja Internacional. O sea, no es que sea fácil, pero tampoco es que nunca sea hecho. El asunto es que yo no creo que la solución de esto sea policial o militar, ¿no? Es decir, tienes que enviar a la policía para resguardar el orden público, pero el problema de fondo es a dónde se va a trasladar esta exploración. Ese es el problema de fondo, y eso es lo que creo que se tiene que acelerar en este momento, porque una vez que se empadronan las personas, ya se les puede embarcar en algún lugar, algún refugio temporal o al destino final al cual ellos se quieren dirigir. Muy bien, ahora, ¿cómo va la política migratoria en Chile, no es cierto? Porque todos los que están ahí son personas que están saliendo de Chile por diversos motivos, pero ¿cómo está la política migratoria en ese país para que tanta gente se quiera ir? Bueno, lo que pasa es que, como declaró la ministra del Interior Chilena ayer, Carolina Toa, Chile, desde el Estado sostiene que ya están con un tope de migrantes y que no pueden recibir más. Eso habría que verificarlo sobre terreno, pero esa es la declaración oficial, digamos, del Estado chileno y del gobierno actual de Gabriel Boric. Ahora, hay un problema también que en la propia sociedad chilena hay una suerte de cansancio que lamentablemente está deviniendo en algún tipo de xenofobia, cosa que se está presentando en el Perú también, ojo, porque cuando la migración no es regulada inteligentemente, cuando no se prevén situaciones como esta, entonces no solo hay desorden entre los migrantes, sino hay lamentables brotes de xenofobia entre la población. Y Chile, creo que Gabriel Boric es un presidente que habitualmente no actuaría así, es más, en la campaña se refirió en buenos términos a los migrantes, pero hay una presión social y política para que estuve de ese modo. Entonces, a quienes se están expulsando son las personas que no tienen papeles, y esas son las personas que están tratando de pasar al Perú. Yo creo que debería hacerse un acuerdo entre los países que he mencionado para facilitar el tránsito de esas personas a refugios o a su vecino final, no dejarlas botadas en el desierto. Muy bien. Ahora hablemos sobre otro tema también muy importante, que es la Alianza del Pacífico y esta presidencia pro-témpore que México no le quiere otorgar todavía al Perú. ¿No es cierto? Hablemos un poco de la importancia que tiene esta presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Bueno, yo creo que el presidente López Obrador de México no puede seguir negándose a entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico a la presidenta Boluart. El problema es que cuando se funda la Alianza del Pacífico del gobierno de Alan García, se funda porque en ese momento estos cuatro países que son los miembros de la Alianza del Pacífico, hay otros más que son observadores o asociados, pero son México, Colombia, Chile, Perú, tenían una sintonía ideológica y económica. Ese es el fermento de la fundación de la Alianza del Pacífico, que eran países de economía liberal, de gobierno de centro-derecha a derecha, y ahora la situación ha cambiado. Los gobiernos, la mayoría de gobiernos de la Alianza del Pacífico son de centro-izquierda, salvo el nuestro, que tiene una actitud más bien distinta a ellos. Y eso es lo que está creando la crisis. Sin embargo, México no debería negarse a entregar la presidencia pro-témpore porque en materia de relaciones internacionales y de sostenimiento de estos organismos, se debe actuar por consenso independientemente del signo ideológico político de cada gobierno. Y eso me parece que no puede durar más. Y nuevamente eso también requiere una acción diplomática sostenida, eficaz, para que se desbloquee ese proceso. Muy bien. Ahora, la Alianza del Pacífico queda, pero los presidentes van cambiando cada cierto tiempo. Y en este caso el presidente de México como que no reconoce a la presidenta de Perú, a la presidenta Dina Boluarte. ¿Se puede dar en ese contexto de que un presidente rechace entregar la presidencia? Bueno, lo está haciendo en la práctica, ¿no? Pero no debería hacerlo. Y el problema, creo yo, es que hemos forjado en los últimos meses o semanas o hemos dejado que se crezca una relación tensa con México por el asilo que le dijeron a la familia del expresidente Castillo y por las palabras ásperas de López Obrador. Pero la diplomacia tiene mecanismos para neutralizar esto. La diplomacia tiene mecanismos para buscar consenso. En las cancillerías mexicanas y peruanas hay gente que sabe hacer estas cosas, negociar para bajar la tensión. Pero ahora resulta que tenemos el embajador de México retirado definitivamente, también de Colombia. Espero que esto no llegue a pasar con Chile y de Honduras. Entonces, me parece que la acción diplomática en ese momento debería estar dirigida a bajar la tensión, a que baje la marea, digamos, de incriminaciones mutuas, y a que se entregue la presidencia pro-témporea y se solucione ese problema en la migración. Bueno, ambas cosas están unidas. Muy bien. Ya para terminar, ¿qué pasaría si México no le entrega la presidencia pro-témporea al Perú? ¿Cuál es el procedimiento en cuanto a la Alianza del Pacífico? Bueno, es una situación inédita. Eso no puede continuar. Bueno, tendrían que conversar, creo que ya se está haciendo, ¿no? Hay que conversar con nosotros mismos, ¿no? Con Chile y con Colombia. Lo que pasa es que tenemos las relaciones un poco turbadas con ambos países, en el caso de Chile por la migración, en el caso colombiano, por el tiro del embajador. Entonces, me parece, fíjate, quisiera terminar con esto, ¿no? Los presidentes son los que dirigen la política exterior en América Latina, por lo menos. Y la Cancillería la ejecuta. Entonces, los presidentes deberían sintonizar más con los diplomáticos profesionales para evitar que estas cosas ocurran. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y emplearnos más este panorama sobre estos temas también que hemos estado conversando. Estuvo con nosotros Ramiro Escobar, internacionalista. Muchas gracias.